¡Alejano y Mariela, vamos! Lo del beso con Miguel era algo que me tenía un poco como con... con nervios porque pues yo cuando me fui nosotros nos dimos nuestro primer beso pero nunca nos dimos un primer beso en el programa y que sea así como de que sea un juego fue como que ¡guau! ¡qué emoción! pero qué nervios que todos nos vean pero yo sentí que hice que nadie estaba alrededor mío sentí que o vi a las personas que están alrededor mío y solo fluí y fluí bonito porque yo sí siento cosas por él y me gustó sentir esa magia de ese beso que no era apasionado porque esa no soy yo pero pues lo hice con mucho cariño y con el corazón muy bien, una, dos y tres, lunes martes miércoles jueves viernes suelte las manos, suelte las manos sábado domingo ok, seis besos y una cacheta Mariela, aprovecha de la tuya aprovecha en un momento Mariela, besalo no tendrás otra oportunidad aprovechalo dale la cacheta no, 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 besos dale seis ¿cuántos fueron ahí? eso es otro, eso es uno, eso es uno, nosotros lo contamos lando de alemuita hermano de alemuita hermano el lado perverso perverso Mariela, ya sabes lo que estoy haciendo. Quanto lleva Mariela? Te quiero amarrar? Tres, eso contó como un peso de tres en el cuello. Muy bien, no, amiga, si no es en el lado. En la boca. Cuarto largo, cuarto. Déjalo, Vanessa. Bravo, Mariela, faltan, faltan dos besos, faltan. Sí, uno, uno, dale si quieres, dale uno, cachetada y besito. Ya, así, dale besito, cachetada y besito para cerrar con besito. Por ser, por sentirse presionado, por, 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 por ser tan blandito. Qué feo, la verdad, al final del día no me gustan las cachetadas. No, espérate, no se adelanten, es la cachetada del beso. No, estos niños. Dos y tres, dale la cachetada. Duro, vamos a comer papas fritas en el desayuno. Tómalo y le tiró al nocao, vaya, 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 vaya. Y ahora el besito para cerrar.